Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren de lo mejor y continuamos con todos los fichajes y rumores de traspasos del balompié mexicano de cara al próximo torneo de clausura 2024. Y es que algunos equipos de la Liga MX ya comienzan a incorporar sus primeros refuerzos mientras que otros se encuentran manos a la obra sondeando en distintos mercados. Pues el arranque del torneo está a la vuelta de la esquina y la intención de las directivas es tomar el mayor protagonismo posible. Por lo que si quieres saber más de todos los fichajes, rumores y noticias del fútbol mexicano, te invito a que te quedes hasta el final del video. Al igual no olvides apoyar el canal dejando tu suscripción y activando la campanita de notificaciones para mantenerte informado. Arrancamos con todos los fichajes confirmados y es que apenas hace unos días se confirma la incorporación del jugador marfileño Frank Bolli al Atlético de San Luis. El delantero de 30 años de edad estará llegando al cuadro potosino en calidad de agente libre, por lo que es más que obvio que su fichaje con los de San Luis es completamente gratis. Llega procedente de la Major League Soccer, pues su último equipo donde mantuvo actividad fue el Portland Timbers, donde disputó 29 partidos anotando en 7 ocasiones. El nazi Donyamo Zoukro estará arribando tierras potosinas en el transcurso de estos días para llevar a cabo los exámenes médicos y físicos correspondientes, además estará firmando su contrato por los próximos dos años. Por lo que con todo lo antes mencionado, Silvestre Frank Fortun Bolli es nuevo refuerzo del Atlético de San Luis para la próxima campaña. Vámonos hasta la frontera, pues los bravos de Juárez confirman tres nuevas incorporaciones para el clausura 2024. El primero de ellos, y como ya se venía adelantando, se trata del mediocampista ofensivo Tílter Villalpando, quien llega con carta en mano tras culminar su contrato que lo vinculaba con el cuadro potosino. Y aunque este último intentó negociar su renovación, Villalpando terminó aceptando la jugosa oferta presentada por el cuadro fronterizo, donde se reservan todos los detalles de su incorporación. Villalpando ya entrena al parejo de sus compañeros, por lo que es oficial el nacido en Ciudad de México estará vistiendo la camiseta de los bravos de Juárez para el próximo torneo. El siguiente se trata de José Abella, quien cerraría su buena etapa con los rojinegros, ya que fue parte de la plantilla que obtuvo el bicampeonato con los zorros. El lateral mexicano estará llegando al cuadro de Juárez mediante transferencia definitiva, costando alrededor de 1.5 millones de dólares, además de que estará firmando un contrato por tres años. José Javier Abella ya se encuentra en Ciudad Juárez, donde estará siendo oficial su vínculo, pues este ya aprobó los exámenes médicos correspondientes, y se espera que a partir de los siguientes días sea anunciado por la directiva fronteriza. Por último se confirma la llegada del atacante Ángel Saldívar, procedente de las Chivas, sin embargo su último equipo era el San Luis, donde se mantuvo en calidad de préstamo. El artillero mexicano se estará incorporando de manera definitiva con el equipo, donde estará firmando un contrato que lo vincule con estos por los próximos dos años, con la opción de extenderlo dos años más, pues todo dependerá de su rendimiento mostrado. Por lo que al igual que con Abella, se espera que ambos sean presentados en el transcurso de la semana. Los gallos blancos del Querétaro no se quedan atrás, pues también suman cinco nuevas incorporaciones. Se trata de los jugadores Brighton Vázquez, Misael Domínguez, Francisco Venegas, Rubio Rubín y Jesús Vega. Por su parte Brighton Vázquez llega procedente de los Dorados de Sinaloa en calidad de préstamo, al igual que Misael Domínguez que llega cedido desde los rayos del Necaxa. En cuanto a Venegas, Vega y Rubín procedentes respectivamente de Mazatlán, Los Xolos de Tijuana y el Real Salt Lake. Además se conoce que con el tema de Rubio Rubín llega entera petición del entrenador Mauro Guerr, quien ya lo conocía durante su etapa como auxiliar de Diego Coca en Los Xolos de Tijuana. Por lo que es completamente oficial o ya mencionado, se suman a la lista de refuerzos para el próximo torneo, junto con Facundo Batista, quien ya fue presentado desde días anteriores. Continuamos con el cuadro Esmeralda, que el día de hoy confirma la llegada del extremo ecuatoriano, Janer Corozo. El atacante de 28 años de edad nacido en Guayaquil, llega procedente del Barcelona de su país natal, donde se mantenía cedido a préstamo, pues la carta de este le pertenece al Everton de Viña del Mar, donde a manera estratégica y aprovechando que este último pertenece a la Sociedad de Equipos de Grupo Pachuca, gestionaron su traspaso al Club León, donde estará llegando en calidad de préstamo por tan solo un año. Corozo en el 2023 registró una marca de 6 goles y 7 asistencias en 35 partidos disputados en su aventura por la Liga Pro ecuatoriana. Con la llegada de Janer Corozo al cuadro Esmeralda, estos estarían a la espera de poder sumar un refuerzo más, quien vendrá a reemplazar la reciente salida de Lucas el Perro Romero, quien partió al fútbol brasileño. Se rumora que las Águilas del América estarían detrás de la figura canalera de Alberto Carrasquilla, quien desde el verano pasado ya lo mantenían en la lista de sondeos. El portal Ariesports habría revelado recientemente que el cuadro de Coapa aún mantiene las intenciones por fichar al panameño, quien habría llamado el interés de la directiva azul crema tras su destacada participación en la Copa Oro, donde fue galardonado como el mejor jugador del torneo. Aunque también habría mencionado que las intenciones de las Águilas por ficharlo no serían para nada sencillas, pues a Alberto Carrasquilla aún mantiene contrato con el Houston Dynamo hasta diciembre del próximo año. Además de que no sería el único equipo interesado, pues la misma fuente habría revelado que en la carrera por ficharlo se suma el Sevilla de la Liga Española. De momento aún se mantienen analizando la opción de ofertar por el jugador, por lo que hasta ahora no existen acercamientos y será más adelante cuando se dé a conocer si será en este mercado donde al fin la directiva de las Águilas del América decidan fichar al jugador canalero. Tal y como ya te lo había mencionado en el video anterior, Cristian el Chicote Calderón se presumía como nuevo refuerzo de las Águilas del América. Por lo que sería hasta el día de hoy, 3 de enero del 2024, que se confirma la información y es completamente oficial, el mexicano Cristian Calderón estará llegando a Coapa para el próximo torneo. El jugador ya mantenía acuerdos de palabra desde días antes a las festividades, por lo que dentro del acuerdo logrado, el jugador estará firmando por los próximos tres años. Por otro lado, se registra la baja del jugador Salvador Reyes, quien como ya se presumía, este no entraba en los planes de la directiva azul crema referente al próximo torneo. Además que con la llegada del Chicote Calderón, quien funge con la misma posición, se tomó la decisión de que fuera Reyes el sacrificado. Aunque no todo sería malo para el jugador de 25 años, pues su destino ya estaría arreglado y se irá cedido a préstamo a los rayos del Necaxa por tan solo un año con opción a compra, por lo que es completamente confirmado Salvador Reyes Chávez de Jalame para hacer nuevo refuerzo del cuadro hidrocálido. Ya para cerrar con toda la información de esta tarde, el futbolista Mauro Lainez, quien actualmente se encuentra sin equipo, estaría cerca de ser nuevo jugador del Mazatlán. Y aunque este tenía contrato hasta verano del 2024 con el cuadro queretano, fue su pobre rendimiento quien daría pie a que la directiva de los Gallos le diera las gracias de manera anticipada. El mexicano quien busca revancha, pues aún no ha logrado consolidarse en ningún equipo, estaría en la mira de los cañoneros, quien pretenden aprovechar que este se encuentra como agente libre, por lo que su carta saldría completamente gratis y solo tendrían que acordar detalles con el ya mencionado. Por lo que todo parece indicar que el destino de Mauro Lainez para la próxima campaña será con los cañoneros, quien aún se mantienen reservados en este mercado de fichajes. Y bueno, con esto llegamos al final, espero que el video haya sido de tu agrado, si fue así no olvides apoyarme dejando tu suscripción y activando la campanita de notificaciones. Sin más por el momento yo me despido y que pasen buenas noches. ¡Suscríbete!